Buenas tardes. Está nublado en San Carlos. El pronóstico para hoy indica una máxima de 11 grados y una mínima de 6 grados. Escucha a continuación un resumen de las principales noticias que trae hoy el diario electrónico San Carlos Online. Se han redestinado todos los recursos municipales para enfrentar la emergencia sanitaria. Una serie de datos y antecedentes sobre la situación financiera del municipio de San Carlos para enfrentar la emergencia dio a conocer el alcalde Mauricio del Río en el programa Noche Informativa. Escuche y conozca detalles de esta información en www.sancarlosline.cl Detienen a dos involucrados en caso de drogas en Ñiquén. La PDI informó de la detención de dos involucrados en una investigación por drogas y aseguró que con esto se estaría desbaratando un clan familiar dedicado a la venta de drogas en la comuna de Ñiquén. Examen realizado en San Carlos permitió detectar COVID-19 en pacientes de Quirigüe. Se trata de un hombre que el viernes fue atendido primero en el hospital de Quirigüe, donde se le constató una fractura en uno de sus pies, por lo que fue derivado en interconsulta al hospital de San Carlos. Aquí en este centro, de manera preventiva, se le aplicó el test que posteriormente confirmaría el caso. Caso LED, apertura del secreto, se resolvería en la Suprema. Incierto sigue siendo el futuro próximo de la carpeta de investigación que lleva el Ministerio Público, en el marco de las indagaciones por el caso de presunta corrupción que involucra a los procesados en la licitación, por recambio de luminarias con tecnología LED, entre la empresa ITelecom y las municipalidades de Chillán e Iquique. Fin a este breve resumen de noticias del Diario Electrónico San Carlos Online. Que tenga una buena jornada.